Hola, mi nombre es Raquel, tengo 34 años y bueno, yo empecé con Herbalife hace ya casi 6 añitos y bueno, contaros que yo cuando empecé con Herbalife, al poquito tiempo decidí competir en culturismo natural pero como mi entrenador pues no entendía qué era la nutrición, me dijo que no lo podía tomar yo era muy nuevita, llevaba muy poco en Herbalife y le hice caso, es decir, que hice toda mi competición simplemente con comida, yo comía arroz, verduras y pescado, nada más, un poquito más y me tiré toda la preparación así, es decir, que tenía muchísimas carencias y que es verdad que llegué a competir, quedé muy definida, quedé segunda de España, segunda del mundo en culturismo natural pero a la vez yo ya estaba amarilla, tenía el pelo fatal, las uñas, todo mi pelucra me decía que me lo notaba muchísimo en el pelo, que se veía que estaba pues eso, destrozado porque al final cuando te faltan vitaminas, cuando te faltan nutrientes, donde se ve es en la piel, el pelo entonces bueno, yo estaba sin energía, parecía un fantasma por la calle pero bueno, tuve esa experiencia luego además con la competición me vino, empecé con amenorreas que la amenorrea es que se te retira la regla y yo siempre pensé pues que bueno, pues al final estás bajando mucho el porcentaje de grasa y lo primero que hace el cuerpo pues es retirarte la regla porque lo que quiere hacer es que no te mueras no va a consumir esa energía en gastarlo en regla entonces bueno, yo pensé que simplemente perdería la regla en ese momento que luego la recuperaría pero no ha sido así llevo ya casi 5 años con amenorreas estoy tratando de recuperarla sí que más o menos hay épocas que la tengo pues a lo mejor cada 2 meses luego otra cada 5 luego otra pues ni viene pero bueno, poquito a poco la estoy recuperando y eso pues me enteré hace poquito que ha sido sobre todo porque a la hora de hacer una dieta tan sumamente estricta con todo el deporte, con todo y sin meter ningún tipo de suplementación pues mi cuerpo pues me lo fastidié básicamente entonces bueno, lo más importante es el que el que hagamos una buena nutrición el que no simplemente nos enfoquemos en una dieta que si ya sea por simplemente entrenar porque queremos competir o simplemente estar saludables tener en cuenta todo lo que necesita nuestro cuerpo que son muchas cosas no es simplemente arroz, pollo y verduras con eso no cubrimos pero ni una décima parte de lo que necesita nuestro cuerpo y sabiendo darle pues el multivitaminico al fórmula 1 dándole todo lo que necesitamos podemos tener un resultado espectacular y encima disfrutar del proceso así que bueno, cualquier cosita yo espero que os haya ayudado